Cuatro sueños y un malvado rey, 8 de agosto. Hola, hola amiguitos, qué gusto compartir con ustedes nuestro pan cotidiano de hoy que se titula Cuatro sueños y un malvado rey. ¿Seguro que recuerdan la historia de ayer? Hoy vamos a continuar con esa historia y para ello les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Salmos capítulo 37 versículos 39 y 40. Pero la salvación de los justos es de Jehová y él es su fortaleza en tiempo de angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Herodes fue un rey cruel y malvado, pero era un actor magnífico. Cuando llamó a los hombres sabios para tener una entrevista privada, ocultó sus sentimientos reales bajo una fachada de sinceridad. Vayan y busquen al niño, dijo, y cuando lo hayan encontrado, permítanmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Este viejo mentiroso no tenía la intención de adorar a Jesús, pues él quería matarlo. Siguiendo a la estrella hasta la casa donde José, María y Jesús se estaban quedando, ahora los hombres sabios se inclinaron delante del pequeño príncipe. Le dieron sus corazones como a su salvador y luego dieron una variedad de regalos costosos. Estaban por regresar a Herodes e informarle de las buenas noticias de su éxito, pero Dios les advirtió en un sueño que regresarán a su propio país por otro camino. Dios también advirtió a José del peligro en un sueño. Tomando a María y el bebé Jesús, una noche se dirigieron rumbo al sur, hacia Egipto. Herodes esperaba impacientemente cuando era obvio que los hombres sabios habían regresado a su casa sin informarle de su hallazgo, se puso muy furioso. Estaba seguro de que el rey prometido estaría en algún lugar en Belén y con una sospecha fomentada por el diablo mismo, ordenó a los soldados que pasaran por toda el área de Belén y mataran a cada bebé varón de dos años o menos. La matanza de los inocentes bebés de Belén no perturbó a este terrible tirano. Había matado a tres de sus propios hijos, a una de sus diez esposas y masacrado a cientos de otras personas. Este terrible acto fue un cumplimiento de la profecía de Jeremías de que habría llanto en la tierra por la muerte de los niños. Fue uno de los últimos actos de crueldad que Herodes ordenó. Entonces, después de un poco tiempo, Herodes murió de una enfermedad desagradable y dolorosa. Luego, José tuvo otro sueño en que lo instruía para que dejaran Egipto. Esta revelación fue seguida por otra que lo dirigía a un lugar seguro en la pequeña aldea de Nazaret, en Galilea. Dios, a su maravillosa y sabia manera, había enviado cuatro sueños con la intención de frustrar el trabajo de hombres y ángeles malos. ¡Qué lindo, amiguitos, cómo Dios obra en nuestra vida y nos protege! En este momento les invito a juntar sus manitas, cerrar sus ojitos y hablar con Dios. Padre de bondad, muchas gracias, Señor, porque Tú eres nuestra salvación. Tú eres nuestra fortaleza en tiempos de angustia, Señor, y Tú eres nuestra ayuda. Tú nos libras de los impíos, Señor, y nos salvas si nosotros esperamos en Ti. Padre, queremos esperar en Ti, Señor, cada día. Ayúdanos, Padre, a caminar de Tu mano. Bendiga a cada niño y niña que escucha este devocional y a su familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos amiguitos, que el Señor les bendiga. Les envío abracitos, besitos, mucho cariño también para ustedes. Les recuerdo compartir estos devocionales con otras personas y los espero mañana para un nuevo devocional. Hasta pronto y bendiciones. Amén. 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 Amén.